En el apogeo de su carrera boxística, Julio César Chávez, el indiscutible ícono de México, se destacaba como un gigante invulnerable en el ring. Su renombre resonaba como un poderoso eco, un clamor apasionado de la identidad mexicana que lo catapultaba a la cima de su disciplina. Sin embargo, en medio de las dudas, surgió un desafiante decidido a enfrentar al guerrero azteca, dispuesto a descifrar el misterio de su imbatibilidad desde las sombras de la incredulidad. Este intrépido oponente conocido como Vernon Buchanan, no solo se enfrentó al campeón, sino que se atrevió a ridiculizar la leyenda misma. Se erigía como el forjador de su propio destino, sellando con audacia su destino en la historia de los valientes. En un acto que podía interpretarse como valentía o locura, proclamó con voz alta que no solo se enfrentaría al invicto mexicano, sino que también lo vencería, arrojando así una sombra sobre la magnificencia de Chávez. Te damos la bienvenida a Boxeo Elite. Prepárate para sumergirte en el emocionante universo del boxeo, donde cada impacto narra una historia, y cada combate es una epopeya de valentía y determinación. En 1980, Vernon Buchanan era un púgil estadounidense con una potente pegada y una envidiable condición física. No obstante, en ese momento, Julio César Chávez sostentaba el título de campeón en su división, con un récord inigualable. El boxeo se encontraba en uno de sus momentos más destacados a nivel mundial, y el mexicano era el favorito, considerado el mejor libra por libra de la época. Por ende, solo unos pocos boxeadores se habían atrevido a desafiar al guerrero azteca. En ese momento, Julio César Chávez sostentaba el título mundial en la categoría de peso superligero, mientras que Buchanan era el campeón mundial en peso ligero. Por lo tanto, el enfrentamiento no resultaba tan descabellado como podría pensarse inicialmente. No obstante, la osadía de Buchanan al burlarse del campeón mexicano al bailar sobre el ring antes del inicio de la pelea, resultó ser la gota que colmó el vaso, tanto para los aficionados como para el propio Chávez. Este se sintió indignado por la actitud presumida de Buchanan, marcando un punto de no retorno y asegurando que no lo perdonaría. La contienda estaba programada para el 1 de agosto de 1988, teniendo como escenario el Great Western Forum de Inglewood. Antes de sumergirnos en una de las historias más asombrosas del boxeo, quisiera solicitarte tu colaboración. Sería genial que te suscribieras al canal, pulsaras el botón de me gusta o compartieras tus opiniones a través de un comentario. De esta manera contribuirías a que Boxeo Elite continúe brindándote las peleas más legendarias, siendo tu participación esencial para elevar este deporte. En el ardor del ring, con la tensión en el aire y el sonido de la campana resonando como un himno de batalla, dio inicio el enfrentamiento épico entre dos gigantes del boxeo, Buchanan y Chávez. El cuadrilátero se transformó en el escenario donde los destinos se cruzaron y la gloria esperaba al valiente. Desde el instante inicial del primer asalto, Buchanan liberó una furia inclemente, lanzando jabs y ganchos de izquierda, presionando a Chávez con la intensidad de un huracán desatado. No obstante, en medio del caos, la figura imperturbable de Chávez surgió, enfrentando la tormenta con tranquilidad y determinación. Al iniciar el segundo round con el sonido de la campana, Chávez trazó su camino hacia la victoria. Demostrando su destreza como maestro del arte del boxeo, elaboró su estrategia con maestría. Con golpe tras golpe, logró conectar con precisión milimétrica, señalando el comienzo de su dominio en el cuadrilátero. A pesar de la valentía de Buchanan, empezaron a manifestarse los primeros signos de fatiga, evidenciando que a pesar de ser campeón, no estaba a la altura de un gladiador azteca que no solo era un pugilista excepcional, sino el mejor en ese momento. El tercer asalto fue testigo del desenlace épico. Chávez surgió con determinación para sellar su destino. Los golpes resonaron como truenos, alcanzando tanto el cuerpo como la cabeza de Buchanan, quien claramente afectado luchaba por mantenerse en pie. En apenas un minuto, Chávez desató un gancho de izquierda al hígado, un golpe magistral que resonó como un eco de grandeza. Buchanan, doblegado por el impacto, buscaba desesperadamente una salida. La historia llegó a su punto álgido rápidamente cuando Chávez, un incansable guerrero, prosiguió con su arremetida incontenible. Un certero gancho de derecha al hígado precipitó la caída definitiva de Buchanan, quien ante la intensidad del ataque, levantó la mano en señal de rendición. El árbitro, siendo testigo de la gesta, detuvo el combate, y en ese exacto momento, resonó el eco de la victoria. Chávez se alzó como el campeón indiscutible, dejando su nombre grabado en las páginas doradas de la historia del boxeo. Un guerrero que desafiaba los límites, construyendo su leyenda con puños llenos de gloria. En ese rincón del cuadrilátero, la épica tomó forma y el público ovacionó al héroe que surgió victorioso de las cenizas del combate, avanzando triunfante en su camino hacia la inmortalidad. La provocación de Vernon Buchanan actuó como el combustible necesario para que Chávez arrasara con su oponente. Fue en el cuadrilátero donde Julio demostró lo que realmente significaba imponerse ante un púgil ofensivo y burlón, que creía poder enfrentarse a la grandeza de uno de los campeones más destacados de todos los tiempos. En poco más de tres asaltos, Chávez logró poner fin de manera épica a su oponente. Con esto concluye el video de hoy en Boxeo Elite, pero si deseas obtener información adicional sobre tus boxeadores preferidos, te invito a dirigirte al próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!